En este tiempo de contingencia sanitaria, lo más importante es privilegiar la salud, la vida y la protección de los fieles. Por ello, te invitamos a conocer el protocolo para la imposición de la ceniza de forma presencial, con las medidas de seguridad sanitarias correspondientes. Preparación Es importante formarnos o catequizarnos con anticipación para que este sacramental sea eficaz en nuestra vida. Lugar de la celebración Los lugares donde se puede realizar la imposición de la ceniza serán en espacios abiertos, como atrios de las iglesias, capillas abiertas u otros espacios abiertos, pues los templos permanecerán cerrados. Imposición de la ceniza Para la imposición de ceniza, se recomienda aplicar las siguientes medidas. Bendición La celebración de la misa o de la liturgia de la palabra para la bendición de la ceniza se realizarán a puerta cerrada, sin la participación de fieles, y solo se transmitirá por las plataformas digitales de cada parroquia. Equipo de apoyo El párroco deberá contar con un equipo de apoyo debidamente protegido que ayudará a orientar a las personas que recibirán la ceniza, evitando adlomeraciones, cuidando la sana distancia, procurando que los fieles usen correctamente el cubrebocas, así como tomarles la temperatura y aplicación de gel antibacterial. Se recomienda que los adultos mayores, enfermos y niños reciban la ceniza en casa. Ministros Se recomienda la colaboración de ministros que apoyen en el rito de la imposición. Ellos deberán estar protegidos con cubrebocas, careta, guantes de látex y, en el caso de las mujeres, tener el cabello recogido. Los ministros dejarán caer la ceniza sobre la cabeza de los fieles, sin tocar la piel de quien la reciba, y lo hará en silencio, sin decir ninguna de las frases sugeridas. Apoyo externo Se pedirá el apoyo a las autoridades municipales, especialmente a protección civil, a fin de evitar la instalación de puestos comerciales en las cercanías de los templos y adlomeraciones en la vía pública. Dispongámonos a vivir con mucha fe este santo tiempo penitencial, aprovechando el profundo significado del signo de la ceniza.